yo vola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el que como se los prometí en instagram vamos a enseñarles la combi los avances que ha tenido que para muchos igual no son notorios a simple vista pero si hubo varios herdos se los voy a enseñar y bandita acompáñenme en este videazo en donde les enseño los avances de la chula papi pero primero para enseñárselas chingón pues vamos a llevarla a que le den una lavadita mi gente acompáñenme a llevarla a lavar y después ya les enseño los avances que hubo del motor en interiores a un le faltan dos o tres cosillas pero siento que ya va quedando como la soñé bandita así que acompáñenme primero a darle su riego su bañito y ya después le enseño los avances que ha tenido la chula vamos mi gente para empezar ya jala es un avancezote mano ya jala perrón y yo creo que llegamos muy a gusto y llegamos chido a lo que mis paisanos conocen como el car wash cámara bandita hemos llegado bandita y miren cómo contrasta esta chulada entre tanto carro de los ordinarios de los clásicos los que todos traen wey los del año como resalta esta belleza mano vamos a ver cuál paquete estará chido el económico no ahora no es mucha ciencia ahorita van a ver cómo está adentro parece que está en obra negra mano pero vamos a ver cuál es el económico y ya la mandamos lavar después de la leerte otra freno de mano ya es donde tenemos que poner un tabiquito de nada que se tiene sola papi el freno de mano tampoco sirve para ni madres para que le toque su turno porque al parecer hay varias filas voy a echar taquitos en lo mientras no vamos a ver qué bajonemos marita íbamos a grabar cómo se hacía la lavada aquí es unas cosillas leves de cómo lavaban la ranfla echamos taco ahí al lado y el corto en corto ya lo habían entregado habíamos acabado de comer sí güey la banda viejo estaba yendo y en chinga bueno plata te recomendamos el auto lavado monte albán porque enverguiza y te das cuenta como ya te lo lavaron manuel pienso que de adentro estaba bastante sucio y ahora sí ya se los podemos enseñar así que bandita ahora sí vamos a ver los avances que ha tenido esta chulada para donde vamos a echar un role ya lo enseñamos pues aquí está bandita aquí está la perroncísima hemos llegado bien cómo combina con el cielo está chulada pero nada más con el mismo sky mi gente a veces las vamos a enseñar bien chingón vale para cambiar no es si recuerden no es si algunos hayan visto del vídeo el del inicio de cómo la tenía al principio y el hemos subido tres vídeos al parecer uno con el sandrito y dos así solos y ahí se va a ver mucho el avance si no se han rifado de sus dos vídeos vayan a verlos aquí van a estar los links en la descripción para que los vayan a ver y pues vamos a empezar este recorrido por fuera se ve igual no como lo habíamos tenido nada sacó unos detallitos de que le pintaron estas madres pero yo no lo pedí pero pues igual se ve de ñerito chido que le pintaron estas madres de azul güey está chévere güey aquí no sé si recuerdan que no tenía tapón güey el taponcito no le compramos uno de su medida para que no ande acá mal cerrando y cuando teníamos pues era un tapón bien grandote que ni cerraba la puertita güey ni cerraba porque le quedaba grande y ahora sí mira patrón a su medida que le toca con el que salió de agencia patrón ahora si ya no nos roban ni un litrito de gas esta madre tenía un ring distinto la llanta de adelante tenía un ring diferente a todos los demás y pues ahorita ya lo tenemos aquí papi el pedo es de que la llanta es más pequeña que las otras ahí se le va a tener que arreglar si se ve chiquilla ya cuando las comparas y se ve más chiquilla esa llanta si se dan cuenta los rines no son los originales de una combi con esos venía los otros dos de allá los tiene los tiene igual que éste no se me hacen tan tan culero se los voy a dejar por el momento ahí tengo en la casa del otro que le falta de esos entonces metemos en la lista la llanta de acá que el ring se parezca a todos los de allá pues yo creo me voy a armar la tandita y voy a comprar una de las cuatro nuevas para que se va bien perrona si tú te dedicas eso de que tengas una llantera güey que den precios con certificado de humildad pues contactos aquí conmigo en mis redes o déjenlo aquí en los comentarios igual y se puede armar algo y nos pueden aquí ayudar en chorar la chula y pues ya díganme que llantitas ando buscando como esta medida a cuál es el güey aquí dice no 205 60 r16 son las que necesitamos mi gente y ahora sí de afuera de mucho que enseñar el clase falta a la ojalateada yo quería pintar otro color la neta pero toda la banda me dice que así se ve chula no que esa combinación de colores se ve chingona tú que es chaval y se ve clasic y aquí se hace otra solicitud si alguno de ustedes ojalatero conoce un ojalatero que está bien rifado güey y que igual de precio banda pues contacten me y vamos a pintarla para que le quiten todos esos detallitos que tiene rayones para que se vea todavía más chula a la poderosa esto no decía lo habíamos enseñado pero fueron unos espejos que compré en el tenis del salado el vídeo también está aquí en el canal y me le quedaron bien perdón son los originales los oyes papi y se le ven chulotes como les digo este van a ver si ven los vídeos anteriores saber muchísimo el avance pero ahorita está como en obra negra la combi no miren ahí abre bien leves eso también era que la tienes que abrir con un chingo de odio mano aquí está se cierra y ya no se puede abrir también por fuera o tienes que aplicar la maña de darle aquí y abrirla comprarle la manija y ahorita si nada sencillito patrón luego luego abre y mira nada más A huevo No sé si recuerden pero aquí no había ni madres De por sí no había ni madres pero ya no le faltan los asientos Ahora sí ya está su cajuelita Qué chida con su llanta de refacción Le tapizaron aquí, recuerden que Todo el piso de la combi estaba Como de este material, de modo del fierro Ahí se veía, así igualito se veía Darle una alfombrita aquí A la cajuela, el piso También le vamos a poner su tapetito Y ahorita ya tiene su pisito wey Sus tapitas acá del color que van Tratamos de hacerlo como salió de agencia Como se veía el modelo original Ponerle las tapas El cielo también le dejaron perroncísimo wey Todo el cielo, el culerón no me late La lucecita aquí, no jala, también se le va a arreglar Ah la puertita wey Esta manija no la tenía, tenía una más corrientita Y miren Vámonos Y hasta sirve el segurito Y todo el pedo Aquí ya lo único que le faltaría Ya nada más son los asientitos Aquí lleva una fila de tres asientos Y aquí lleva otros tres Así que igual solicitud, no? No tengo solicitud más Si ustedes conocen a alguien que ven unos asientos Si ustedes tienen unos asientos de combi de este modelo de 79 Pues que escríbanme o mándenme mensaje por Instagram Y ahí nos ponemos en contacto para armarlos Porque aquí le falta los asientos de aquí La hilera de adelante Una que va aquí donde estoy sentado Y ya papi De atrás ya está puro pedo la combisita wey Ahora sí vamos a enseñarles la parte de adelante wey Que el tablero que no sé si recuerden cómo estaba de puteado Y ahorita ya está De Luján papi Ahora enseñemos la parte de adelante Matita Y aquí si no hay ni madres Miren esto, si está bien herido wey Hay que aclarar que ya tenemos nuestro cinturoncito de seguridad Igual le hace falta una como una buena tuneada Una buena lavadilla a profundidad wey Pero son los originales papi Los originalitos También el mío lo tengo allá Y como pueden ver no hay asientito wey No hay asiento Aquí está ¿Qué? ¿Qué volás? ¿Qué volás? ¿Qué hay ahí? Aquí no hay asientito wey Hay una almohadita que me regaló mi jefa Para que el copiloto no vaya incómodo ¿no? Y tú ya te la probaste ¿no chavales? ¿Y cómo la sentiste? Está cómodo Está chido Nada más falta acá el respaldo wey Porque así se ve Se ve ridón También te cerraron este Ah si es cierto wey Si le pusieron esta madre wey Para que no hubiera ahí el fierro todo culero wey Y pues igual falta el asientito de acá adelante Lo mismo si saben quién me lo pueda vender Pues échame mensaje y lo armamos Y mi asientito igual ya es el OG Está puteando pero es el original Lo del asiento Está de la verga Están todas las tablas aquí viejas Ahí está ¿Por qué hay lagrimitas ahí? ¿Verdad? Pues aquí ven hasta hay lagrimitas Bueno el asiento ya vimos que está de la verga Se tiene que cambiar Ahí está El respaldo también Se quita en corto Y ya una vez teniendo todos los asientos Ya aunque estén así medio puteadones No hay falla Ya voy a mandar a tapizar todos para que se van igualitos Y darle un levantón a la combi Y este Su palanquita papi mira Su clásica bolita 8 patrón La palanca pues esta no me gusta La voy a tener que cambiar también completa La bolita 8 pero azul Para que combine con la combi wey wey Está chida ¿no? Lo que les contaba El frenito de mano que ya jala wey Está puro pedo Y ahorita no tenemos estéreo wey No hay estéreo Está así ahí Pero tenemos acá Una bocinita que me gané En la posada de la cortorriza wey Y jala el puro pedo eh Bilingüe eh Ahorita les ponemos unas rolitas también Esta siempre va aquí colgadita Para ir escuchando las rolas patrón Ahí estamos Ah que comodidad wey No mames Aquí está el pedo Ya está chidito este asiento No que nada más teníamos una barra aquí wey Una tabla con una pinche No era ni asiento eso wey No sé que pedo era Que hasta abajo tenía lagrimitas No sé si recuerdan el primer video De lagrimitas Porque ya habían antañas wey Desde que compré esa combi Y se veían las lágrimas Y pues el volantito este si lo dejamos el mismo Porque es el original banda Ahorita les vamos a probar Como ya sirve todo Todo del tablero Y ya jala Vamos a echarle aquí su Su llavacito Este no avanza El ¿Cómo se llama? Bueno esta madre que te dice La velocidad que vas No avanza Ni el kilometraje No sirve la aguja de la gasolina No sirve nada del tablero Ya jala la aguja de la gasolina papi Ya nos vamos a quedar sin gasolina Porque ahora si nos indica Ya que Como vamos Ya cuando se nos va acabando Y todo el cotorreo Le jalan sus direccionales papi Aquí mira Que vas para la izquierda Para la izquierda Que vas para la ADR Para la ADR Cuatro mira Que vas a parquearte mira Ahí está también Papi ya te voy a jalar el pedo Ya te voy a jalar chido Mira también quieres poner tu pitillo Ahí está güey Abrele tu dedo Para ver si calentó No mames Ya está todo al pedo Aquí Este cenicerito Yo veo muy difícil Poder conseguir El estéreo Como Pues el radiecito Que tenía Como venía la combi Los originales Y aparte ya si compro ese Se va a ver como curiosillo Pero no va a servir Para ni madres Puro Ya creo que agarran Puro AM Nada más güey Así que estoy Viendo si compro Como un antañito Que sirva 23 O como ven acá Hacerlo mañerito Y compro uno de esos De pantalla papi Que amar que todo Se vería perro Hay que diga la bandita Si son team antañito O team pantalla Para ver que estéreo Le compramos papi Aquí que se vería Bien perrón Ya con su pantallita Güey todo el pedo Bien touch Y como ven el tablero Es otro Es parecido al que tenía Pero mucho menos puteado El tablero Se le va a cambiar también Espero que para el próximo capítulo Ya sea La modificación del tablero Está al puro tiro Aquí tiene como Unas pequeñas Este Corteaduras Pero pues es normal Son carros antaños Pues tiene que No puede venir así como Nuevo No se puede ver totalmente Nuevo el tablerito Pero está Es el que conseguimos Que está en mejor estado También sus lubecitas Le jalan chido Y las luces completas Papi mira Ajale Prendieron chido Las dos luces Si funcionan A ver los cuartitos ¿Los cuartitos jalan o no? Estas si no jalan Para mi madre Nada más le falta aquí Su botoncito Que es como de este tipo Para que se vea Más fresón Pero el que Estábamos consiguiendo Lo daba bien pinche cara Por eso mejor no lo armamos Pero ahí Espero que próximamente Se pueda conseguir Este pedo Ya voy a ir bien protegido Banda Ahora si este cincho Le sirve Al cien Mira papi Ajá Mira güey Aquí no me pasa nada Mano No me pasa nada Ya que ya te vas Mira Ajá Patrona Una chulada Esta cómica Una pinche belleza Creo que ya es todo Lo que tengo que enseñarles De acá adentro Ah estas cositas También le faltan Aquí las tengo Las del Las de la kid Nada más que le falta Poner como un soporte Atrás No sé que pedo Me explicó el mecánico Pero la neta No me acuerdo Que me dijo Pero él se las va a poner Ahí le pusieron Sus viseritas Para el sol Papi Mira Cómo te andan protegiendo Igual son las originales Güey Esas también Esas también Están muy viejas Andas Tiene una Está tratamos de todo Conseguir lo original Aunque esté Usadón Aunque esté Pues lo Lo que esté En mejor estado posible Pero lo OG Para que se vea Chidita la combi Y a ver si en un futuro Se le puede sacar Pues las plaquitas de clásicos Que estaría de pocas pulgas Y bandita Vámonos para atrás Para enseñarles Del motorcito Ahí la neta Vamos a explicarles Bien a bien Qué fue lo que se le cambió Pero aún así Se ve mucho mejor De como estaba Les voy a poner un clip Del video De como estaba Y ahora Cómo se ve Para que lo chequen Y lo comparen No bandita Y vean que Si se le ha avanzado Un poco esta chula Ahora sí Echarla a andar Para que vean Cómo ruge Esta chula Papi Vámonos Allá vas O patrón Nada de empujones Ni andar acá Haciéndola al pendejo Ya prenda la priming Miren Es como bufa ¡Como bufa! Mira Como ya se detiene Aquí no sé si recuerden Que lo tenemos que Detener Quién sabe Cómo chingados Con palos de escoba De un chingo de formas Pero ahorita ya se detiene Patrón Y miren ya Como se oye Aquí no sé si También recuerden Que la batería Estaba toda Colgando Estaba de lado Porque No tenía soporte Ya también le mandamos A poner el soporte Va a faltar Arreglarle Ahí de la batería Se mueve muy culero Ahí le tengo que Soldar una parte Para que La detenga bien Aquí ya tiene Varias piezas Que son nuevecillas Que están en el mejor estado De como De como Le entregaron Esta base Tampoco la tenía Y ahorita La chila No sé ni para qué Verga sirva Pero Se ve mejor Como estaba Déjale un acelerón Para que se escuche Perrón No mames Ahora es puro pedo Pues bandita Aquí acaban de ver Los avances Que se le han hecho Aquí a la combi Para toda la bandita Que me andaba preguntando Y ahora sí Por fin Por fin Puedo decir Que después De tantos pinches Mil años Ya jala por fin Ya jala Otra vez Ya está jalando Al 100 Está jalando bien Perrón Y mejor que nunca La está haciendo bien Felipe A mí bien Felipe Con la nueva ranflita Porque ya me la lleva A todos lados No anda acá Con el susto De que voy a dejar colgado Ya me he echado Dos, tres roles Bastante larguillos Yo creo Recorridos de una hora Más de una hora Prox Y no los ha dejado Por ningún lado Así que yo creo Que ya está lista Para ir a visitar Otro estadito De la República Mexicana Ir a visitar Los cuates De la provincia Echar un raro Acá con todo el crew Pero para eso Yo creo Si necesitamos Los asientitos Para que no vayan Atrás Y todos los bichos Como inmigrantes Vamos a ponerle Los asientitos Primero Pero ya ven Que se le está avanzando Ya tenemos Algunos avances Y pues bandita Les repito Si ustedes conocen Alguien que tenga Asientos Si ustedes se dedican A ese pedo Escríbanme aquí En los comentarios Escríbanme por Instagram Para quedar Y entregarlos Y visitarlos Y todo el pedo Y grabar esa parte De como se ponen Los asientos De como se le ojalatea Depende de lo que me diga La bandita Que me recomienden Eso es lo que se le va a hacer Mi gente Y pues la neta Ya siento que solo Le falta eso Cambiarle todas las llantas Para que se van nuevecitas Todas las llantas La hoja lateadita Y darle su manita De pintura Y los asientos Y siento que la combi Ya quedó al puro pedo Para echar el rol A donde sea Bandita muchas gracias Por rifarse este video Déjenle su likecito Comenten ahí lo que quieran Ya saben Suscríbanse al canal Aquí los espero A que se suscriban Papi A huevo Ahí están suscritos Ahora toquenme la campana Para que les avise Cuando hay nuevo video Siganse uniendo Al contenido exclusivo Que ahí vamos a grabar Igual dos que tres roles Que quizá no salgan Aquí en el canal Vean el podcast Que voy a hacer Para el nivel de cincho Y nivel fresón Y bandita Ya saben Si ustedes conocen A alguien que Tenga las cosas Que yo necesito Para la combi Échenme un mensajito Para que quede Más perrona todavía Y mi gente Muchas gracias Por ver este video Y ahora si Nosotros nos vamos a echar Un rolesote Hasta donde pare Hasta donde rinda La gas mano Hasta donde rinda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!